Música Yo creo que ya lo puede ir trayendo Ya va cayendo a los ventos, claro Yo creo que ya lo puede ir trayendo Ya va 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 Mira Ahí está soltando los datos por debajo Ya va Ya va Esto es por cablar, vamos a dar algo abajo, no puede No puede venir No puede venir Mira Lo estan Ya va Ya va Ya va Ya va Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.